Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Pari Canales, director de la empresa Oriflame. Y hoy vengo a hacerles el review y los swatches de la nueva base Eternal Glow de Foundation de Jordani Gold con factor de protección 25, el cual se acaba de lanzar ya para a nivel de Latinoamérica y ya en algunos países de Europa. El cual nos va a traer una fórmula enriquecida con 90% de ingredientes para el cuidado de la piel, incluido el ácido hialurónico y la niacinamida, que revitaliza, rellena y aliza líneas finas, restaurando visiblemente también la luminosidad natural al instante y también a mediano y a largo plazo. Estamos teniendo una base que tiene un efecto de tratamiento facial y a la vez como maquillaje. Esta es una base de 30 mililitros y es una base que recién se está lanzando también en Europa, entonces que haya muchos reviews para poder revisarlo como otros productos de Oriflame. No hay muchos, por lo que ahorita tendríamos que ver a lo largo del tiempo cómo se va comportando y qué éxito va a tener. En la última conferencia que se tuvo de los productos de Oriflame, los doctores y científicos, perdón, no doctores, los científicos que estaban detrás de los nuevos productos de Jordani se sentían orgullosos porque estaban incluyendo productos de skin care, pero de una manera de tratamiento facial a productos de maquillaje. Aunque si bien es cierto, Jordani, por ejemplo, ya tenemos varios tipos de bases. Estos se han ido, digamos, acoplando con tecnología anti-edad, ingredientes anti-edad como la trufa blanca, tipos de hidratación, prebióticos, serums, pero ahorita estamos viendo de que el 90% de esta base va a tener ingredientes para el cuidado de la piel, el 90%. Está impresionante. Y también va a ser la primera vez, bueno, la primera caja de todas las demás bases que va a ser de color blanco con dorado. Casi todas nuestras bases, bueno, las cajas de Jordani en general son en negro y dorado. Vienen con unos tipos de detalles de líneas. Acá nos están viendo, bueno, también 25% de del plástico, perdón, de la cajita reciclada. Hecho, ah, bueno, creada en Suecia y hecho en Polonia. Esta es una base de que se va a vencer todavía en enero, febrero, marzo, abril del 2026. Y una vez abierta, tan solamente va a durar 12 meses. Acá está certificado vegan. Y vamos a abrir la base, ¿no? Este es el tono vainilla neutral. Y toda la, y bueno, esta base va a tener, 3, 4, 5, 6, son 7 tonos que vamos a tener en esta base y un precio valorizado a 140 soles. Y bueno, ya va a depender en el catálogo cuánto vas, cuánto de descuento puede salir. Ahorita por lanzamiento está 59.90 que me parece un precio bastante accesible. Y bueno, ahora viendo el empaque de tal cual de la base, estamos viendo acá que es de vidrio, con también líneas en tipo corrugadas. No sé si se parecen las bases antiguas que habían en un tono dorado. Y este va a tener una tapa dorada con este tipo de press que va a ser tipo gotero. y listo. Vamos a ver el primer tono y lo vamos a poner acá. Bueno, lo estoy, voy a aplicar un poquito acá. Listo. Viendo es, la base ya de como una primera impresión es bastante líquida. Ahorita lo estoy aplicando con mi dedo. Y recordar que cuando te aplicas con este, bueno, con el dedito, absorbe también la piel un poco, o sea, si hay un poco de, bajas un poco la cobertura, ¿no? Pero ahí está. El primer tono que es el tono vainilla neutral. Que pensándolo bien, yo pensé que iba a ser más clarita todavía. Porque el vainilla, yo recuerdo que en algunas bases de oriflame, en tono vainilla era bien, 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 bien claro. Pero este así se ve. En catálogo se ve un poquito más amarilla. Pero así se vería ya puesta. Con una sola capita. Vamos a pasar al tono porcelán warm. Que en sí es un tono que prácticamente todas las bases de oriflame, no todas, pero la gran mayoría tiene este tono. Miren, a diferencia de la otra, de la vainilla, esta es ligeramente más rosadita, ligeramente. Y es esta. Y viéndolo bien también, no se le ve... Bueno, yo pensé que estos tonos iban a ser extremadamente claros, pero no lo son, miren. Ahí está el tono porcelán, que sí es un tono un poco más aduraznito, un poco más rosadito. Vamos a irnos ahora a light beige neutral. Ah, por dentro de la caja es así, por A o B. Si alguien quería saber. No sé si parecen... Todas son casi similares. Aunque acá el porcelán, esta versión de porcelán de esta base, se ve más oscurita. No sé, a mi opinión. Estoy poniendo también unas gotitas. Bueno, en sí estoy puesto de más dos. Este es el tercer tono que vendría a ser. Ya tenemos el porcelán, el light beige neutral. Ahora, ahí está. Que lo veo como un subtono más aneutro que el porcelán. No lo veo ni muy clarito, ni muy oscuro, sino que es como un subtono. O sea, estas primeras tres bases, la primera es un tono más blanco, rosado, neutro, viéndolo ahora mejor. Vamos a pasar ahora al soft sand. Que este sí sentí curiosidad cuando leí su nombre, soft sand. No sé, miren. Recordar que, obviamente, si quieres, después de usar todo el goterito, volver a presionar, ya sellado la base, digo, ya cerrado, y de esta manera ya vas a poder extraer más producto. Listo. Y hemos estado haciendo pruebas con algunas socias que querían probar la base y se les veía como si estuviera la piel recién hidratada, muy bonita, tipo translúcida, o sea, se translucía muy bonito la piel, como si tuvieras una piel inmediatamente hidratada, más no grasosa, pero sí hidratada, muy bonita. Y ahí está el vainilla, porcelán, el light beige neutral, y este es el sand. El sand, ya lo veo un poquito más, este ya estaría entrando un tono neutro, pero ya queriendo entrar al tono trigueño. Pero sí se le ve bien bonito, ¿no? Como si fuera una piel clara, pero como que ya estaría entrando al tono trigueño. Se ve muy curioso este tono, porque normalmente cuando hago swatches de otras bases, de Oriflame, no he visto este tipo de subtono, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora cuál sigue, es el e-body neutral. El e-body neutral. Voy a ver en la página, si es que, a ver, modo de empleo, sí, hay que agitarlo, sí, aplicar la base con una brocha, aplicar, y puedes aplicar las capas que sean necesarias. Vamos a agitarlo tal cual. Ahora vamos a irnos al tono, e-body neutral. Que cuando yo leí e-body neutral, yo pensé que íbamos a ver, no sé, a un tono, que, perdón, que el soft sand iba a ser más oscuro que el e-body neutral, porque en muchos tonos de oriflame en general, el tono e-body es bien clarito. Y no, miren, este es un tono, ya lo veo más trigueñito, hasta se ve más oscurito que mi propio tono de piel, y normalmente el e-body es más claro que mi tono de piel. Estamos acá viendo, bueno, un tono ya entrando a la piel trigueñita, una piel trigueña clara, por así decirlo. Y yo pensando, bueno, yo el que me lo voy a quedar para mí, fue el natural beige, pero pensándolo bien, creo que hubiera sido el e-body neutral. Este por eso ya está bien usadito, hasta la caja está media gastada, hasta la tapita, porque este lo hemos usado bastante. También tuvimos festival, mira, hasta la parte de abajo también se le cayó parte de la base. De ahí voy a sacarlo para no desperdiciar. Y lo vamos a poner ya en la muñequita. Miren, este es el natural beige. Uy, saqué mucho, mucho producto. Este es el natural beige, que este sí pareciera un tono más oscuro, tirando a amber, o tirando a canela, mejor dicho, también, ¿no? Miren, ahí está el tono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí está el sexto tono. ¿No? Ahí se puede notar perfectamente el natural beige, como un tono ya para piel trigueña, tirando a oscura. Ahí la tenemos, voy a limpiarla. A pesar de que está usada, pero no me gusta que se vea así tan usada. Y vamos a pasar ya al último tono que vendría a ser el beige warm. Pero puede que pase como la base de gotero silk de Jordani, que el último tono es un poco más claro que el penúltimo. Y podamos encontrar un tono más... Y este lo voy a poner en la palma de mi mano porque calcule mal. Y lo vamos a tener que poner acá el último tono. Y efectivamente el beige warm es más clarito. Miren. Este, ahí está. Este es el tono beige warm. Es más clarito que el natural beige. Entonces, ahí ya sabríamos. Y hay varias personas que inconscientemente sabemos de que natural beige de Oriflame no están oscuros. Entonces, generalmente los natural beige de Oriflame son bien claritos. Pero no, miren. Acá tendríamos lo mismo que pasó con la base liquid silk foundation de Jordani. Que el tono amber es un poquito más clarito que el natural beige. Como un subtono. Y acá pasa lo mismo. El beige warm es más clarito que el natural beige. Entonces, si tú eres de piel ya trigueña oscurita, te recomiendo el natural beige. Si eres una piel trigueña tal cual, trigueñita, tienes el beige warm. Si ya eres una piel trigueña un poco más clarita, o una piel clara tirando a trigueña, ya tienes al ivory neutral. Más neutral, el sand. Este es el light beige neutral. Porcelain y vainilla. Ahí los tenemos. Los siete tonos. Se ve raro tener que mostrar hasta la palma de mi mano, pero sí. Rinden bastante bien con muy pocas gotas. Eso sí es muy cierto al momento de aplicar las bases con brocha para el festival de belleza. O también cuando hacíamos demostración de producto, se notaba cómo se esparcía como si fuera agüita. Y todas las chicas estaban sintiéndose felices. Me decían qué lindo se siente, qué rico se siente, qué bonito se ve sobre la piel. Ahora, en cuestión de duración, acá nos están poniendo que dura aproximadamente 6 a 8 horas, si no me equivoco. Acá no lo están poniendo. A ver, vamos a ver en la página de la empresa. No, no lo están poniendo tampoco. Ah, no, sí. Hidratación hasta por 8 horas. Bueno, lo ponen 8 horas la hidratación, pero no en la base. Posiblemente vamos a ir probándolo ahora. ¿Es para todo tipo de piel? Sí. Si tú eres de piel muy muy grasa, lo puedes usar. Ya tendríamos que verlo por propios testimonios. Como les comento, esta base recién se está lanzando para Rifle Mundial en general. Entonces tendríamos que ver. Yo lo voy a ir probando. Mi piel es mega grasa. Entonces voy a ir probándolo para ver qué tal me va. Mi favorita de la Jordani son estas porque es bien ligera para todo tipo de piel. Pero acá tenemos una nueva versión de estas bases de Jordani, los cuales siento yo que va a ser perfecto. Ojo, estas bases no van a suplir, mejor dicho, no van a reemplazar el... Ay, perdónenme. No van a reemplazar tu base, digo, tu crema hidratante, tu serum, ¿no? Lo que va a hacer esta base es potenciar los efectos de tu skin care, ¿ya? Pero no lo va a reemplazar. Ahora, tenemos la base serum que es la base de flor de loto con serum prebiótico, perfecto para pieles mixtas a seca. Para todo tipo de piel, especialmente mixta grasa, tenemos la Silk Foundation. Para todo tipo de piel, con un acabado luminoso, hidratado, pero con buen factor solar 35. De todas las bases, esta es la más... digo, con el mayor factor solar es la Euphoria. Si quieres, una cobertura también muy buena. Es una base también con un tipo de acabado mate, pero con un acabado ligeramente luminoso. Lamentablemente, esta base no tiene muchos tonos para pieles trigueñas, las demás al menos sí. Y por último, ya tendríamos la nueva base de Jordani Gold, esencial, Glow. Eternal Glow, perdón, esencia. Eternal Glow. Entonces, ya tendríamos estas bases en nuestro repertorio de maquillaje de Jordani Gold, por lo que ya sería en cuestión de gustos para ver cuál sería la base adecuada para ti. Ahorita he visto que está a un excelente precio viendo una base de esta gama, de esta calidad, con estos ingredientes a 59.90, me parece realmente una ganga para poder aprovecharlo. Y más si eres socio, todavía te dan con tu descuento de emprendedor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y que al menos hayan podido tener una mejor idea de cómo son los swatches de estas, de estos siete tonos. ¿Listo? Muchísimas gracias por ver este video, espero que les vaya muy bien y cuéntenme si te vas a pedir la base o te han pedido ya la base. A mí, ahorita ya tengo como pedido cuatro de estas bases, pero ya viendo también los swatches, ya les estoy recomendando más o menos cuál sería el tono tal cual de mis clientas. Por ejemplo, de una clienta bien, bien trigueña que me estaba pidiendo Libri, pero mejor le voy a decir que se pira el natural beige porque le va a quedar mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver este video, que les vaya muy bien y ya nos vemos en otro siguiente video. Chau, chau.